Música Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tardea 24, bienvenidos a MMD Ya estamos arrancando con todo, en un día con la calle muy caliente de nuevo Ahora vamos a contar que está pasando ahí en 9 de julio Con esta marcha de movimientos sociales, movimientos piqueteros Ya vamos a ir ahí a los móviles Porque se está moviendo mucho la calle Y además se están amenazando con un acampe dentro de dos semanas Y no hay respuesta del Ministerio de Desarrollo Social Pero vamos a arrancar con lo que ha pasado como medidas de último momento Porque algunas se han anunciado en esta mañana Medidas de emergencia para frenar otra corrida al dólar Fíjense la secuencia de medidas de emergencia Que ha anunciado entre el Ministerio de Economía, el Banco Central Y atención con Scioli en el Ministerio de Producción con el tema dólares Hay un nuevo escenario sin duda porque el gobierno se dio cuenta de que sin reservas en el Banco Central Sin dólares acumulados en el Banco Central, esto termina mal Como venimos anticipando, si no logran acumular dólares en el Banco Central Esto termina con un salto cambiario y una aceleración inflacionaria todavía mayor Y estamos en el mejor escenario, el que busca Guzmán para este año, en una inflación del 70% Si llega a haber una devaluación del tipo de cambio oficial Porque se amplía la brecha cambiaria como ocurrió esta última semana Bueno, eso es el piso de la inflación para este año Y por eso la clave acá, una de las medidas que no lo anunciaron abiertamente Pero es lo que conversaron Guzmán, Pelle y Daniel Scioli Que ayer asumió como Ministro de Producción Es el tope a las importaciones ¿Para qué? Para cuidar los dólares esenciales Es decir, ponerle un tope a las importaciones mensuales a la Argentina Una de las causas por las cuales el Banco Central no podía acumular dólares Que con la brecha cambiaria todo el mundo, todos los importadores Se tiraban en palomita a buscar los dólares oficiales de 120 pesitos Y además de haber sobrefacturación de importaciones y todo tipo de maniobras Para hacerse esos dólares baratos del Banco Central Bueno, las importaciones se habían disparado De hecho, fíjense rápidamente vamos en este gráfico Lo que pasó con las importaciones en los últimos tres meses Estaban a un nivel récord histórico En mayo 7.700 millones de dólares las importaciones Entre marzo y abril estuvieron orillando los 7.000 millones de dólares Es récord, récord histórico de las importaciones Nunca se había llegado a un registro tan elevado Lo que van a buscar es que a partir de ahora Las importaciones tengan un techo de 6.000 millones de dólares Que igualmente es elevado Pero estamos hablando de 1.000, 1.500 millones de dólares Menos por mes de lo que ocurrió en los últimos tres meses Y atención que 1.000, 1.500 millones de dólares por mes Es tratar de ahorrar 10.000 millones de dólares Para ver si el Banco Central puede acumular reservas ¿Por qué? También el otro gráfico Porque hay una situación alarmante Lo que se está viendo y que se expresó En esta mini corrida al dólar De empresas en los últimos días Que salieron de posiciones en pesos De deuda en pesos para correr al dólar Y eso disparó todavía más la brecha cambiaria Los dólares libres El Banco Central no está pudiendo acumular reservas En mayo, acumulado en lo que va Del año había acumulado casi 900 millones de dólares Pero tuvo que vender ahora en junio Y esta semana vendió más de 200 millones de dólares Y lleva en el año acumulado Solo 750 millones de dólares Nada En el mismo periodo del año pasado Ya junio del año pasado Lleva acumulados 6.400 millones de dólares Y ojo que este año Tenemos un ingreso de dólares todavía mayor Que el año pasado Y fíjense lo que está pasando Con las otras medidas Si no se pueden acumular los dólares En el Banco Central Y van a tratar de restringir ahí Para acumular la mayor cantidad de dólares Posibles en el Banco Central Por el otro lado Están tratando de Con la suba de la tasa de interés Que ahora va a contar Claudio Slotny Que había anticipado en este programa Tratar de evitar Que los que tienen ahorros en pesos Corran al dólar La suba de la tasa de interés Los plazos fijos Van a pagar ahora 53% de tasa nominal anual Estaban en 48 5 puntos de suba de tasa de interés Los plazos fijos Hasta 10 millones de pesos Eso es la tasa efectiva anual Si se va renovando Todos los meses el plazo fijo Y se capitalizan los intereses De 68% anual Casi 68% anual Todavía está por debajo De la inflación proyectada Que estamos hablando En el año va a ser De 70% Pero aumenta el rendimiento Para los plazos fijos Para que no corran Al dólar Finalmente Es decir Toda medida de emergencia Tratar de cerrar Como se pueda El tema de importaciones Para ver si se acumulan dólares Tratar de tentar Un poquito más A los ahorristas en pesos Y también a los que tienen Bonos en deuda en pesos Con más tasa de interés Para que no corran Al dólar Y la tercera medida La de fondo Mientras se toman Estas medidas de emergencia Que ahora vamos a contar Tienen un impacto Sobre el nivel de actividad Es bueno Tratar de dar Una señal mínima De que se está cumpliendo El acuerdo con el fondo Por eso El tercer punto En estas medidas Fue el anuncio de hoy La tercera placa Por favor La siguiente Que se firma El decreto De presupuesto 2022 Que el FMI Lo había pedido Para el 15 de abril Y recién se firmó Esta mañana Pelea feroz Dentro de la interna Oficial De que contenía Este decreto De presupuesto Que es como finalmente Sale el presupuesto 2022 Con los lineamientos Del acuerdo con el FMI Y un decreto Que ahora va a contar Claudio Slotnik De quita de subsidios Para tarifas de luz y gas Para el 10% De mayores ingresos De la población Fundamentalmente En el área metropolitana Con esto Buscan dar alguna señal De que no se va a desbandar El déficit fiscal Y la emisión monetaria Esto es lo único Que Guzmán Hoy envía como señal Al FMI En este caso Para mostrar Que no va a haber Un desbande Del déficit fiscal Este año Y la emisión monetaria Que obviamente Es lo que está presionando También Sobre esta corrida De los ahorros En pesos Al dólar Vamos a ver Qué está pasando En la calle En este momento Les decía Un día muy caliente Ahí en la 9 de julio Reclamo de movilizaciones Organizaciones sociales Piqueteras Está ahí Diego de Nicolás Diego ¿Cómo te va Maxi? Buenas tardes Estamos en las puertas Del Ministerio de Desarrollo Social Fijate que tenemos Una cámara Que está ubicada Sobre la parte central De la 9 de julio Donde están Las columnas Piqueteras Acampando O mejor dicho Manifestando Porque técnicamente Este no es una CAMPE Todavía Y del lado de atrás Que es la entrada De la calle Lima Estamos aguardando La salida De los dirigentes sociales Entre ellos Eduardo Belibón Y Silvia Sarabia Y otros líderes Piqueteros De otras organizaciones Ingresaron para reunirse Con un funcionario Del gobierno ¿Con quién? Con Pablo País Que es un funcionario De tercera línea Del Ministerio Pero que habitualmente Tiene un diálogo Muy cercano Con estas organizaciones Hasta ahora El gobierno decía Si hay manifestación No hay reunión Pero bueno Esa estrategia Cambió La manifestación Se mantiene En la parte De adelante Del Ministerio Y ahora Este funcionario Ha decidido Abrirle las puertas A los dirigentes Para sentarse A una mesa ¿Qué va a pasar? Seguramente Lo sabremos Maxi En los próximos minutos Bien Diego Seguimos moviendo Ahí los móviles Pablo ¿Qué información tenés? La información En este momento Es que están reunidos Con este funcionario Los grupos Las organizaciones sociales Lo que pedían Era que el ministro Los reciba Por eso es que Se da esta situación De marcha Por tiempo indeterminado Con posible acampe Según nos admitía Eduardo Belibón Y uno de los líderes De la protesta En el día de ayer Y en el día de hoy Están en alerta Y no descartan Que se acampe hoy También Ahí en la puerta Del ministerio Por supuesto Que los reciba Un funcionario De tercera línea Como contaba Diego Ayuda a aliviar Un poco las tensiones Pero lo que ellos quieren Es que los reciba El ministro Les había prometido Que los iba a recibir Ayer Y se fue a Paraguay Pasó la reunión Para hoy Cuando se anunció Esta marcha El ministro Levantó la reunión Y dijo En estas condiciones Con una marcha El día de una marcha No voy a recibir a nadie Por eso es que Lo que se abre Es una punta de negociación Pero con un funcionario De inferior jerarquía Bueno Ahí está Claudio Contame Las medidas Que decíamos Repasemos La medida principal Es cuidar Los dólares Del Banco Central Ahora vamos a ver Si podemos hablar Un rato Con el flamante Ministro de Producción Con Daniel Scioli Que acaba de asumir En el día de ayer Ahí está la figura De Guzmán Peche Y Scioli Del otro lado Que va a tener que Administrar Los dólares Tratando de Decir Bueno Qué dólares Son esenciales Y cuáles no Para el tema Importaciones A ver Me están llamando De la calle Bueno Quieren abrir con la calle Vamos con la calle A ver A ver A ver Maxi Maxi A ver si nos recibís Acaba de terminar La reunión Están saliendo Los dirigentes A ver Qué sucedió A ver Eduardo Beliboni Qué pasó en la reunión ¿Cuál fue la conclusión De la reunión Con la gente del gobierno? Tuvimos una reunión Con un funcionario Pablo Pais Le ofrecimos Levantar Esta movilización Inmediatamente Si Zabaleta Nos recibía El funcionario Nos contestó Que no había Voluntad De recibirnos Hoy Porque estábamos Movilizados Le volvimos a ofrecer Que levantamos La movilización Que por favor Consultara al ministro Y nos dijo Y nos dijo que no Así que vamos a seguir Acá esperando Que el ministro Razone Si esto es lógico Es decir Si por una movilización No nos recibe Y le ofrecemos Levantar la movilización Y nos dice Que tampoco nos recibe Entonces no se entiende No levantan Hasta que nos reciba Zabaleta No levantamos Hasta que nos reciba Zabaleta Y a la tarde Evaluaremos Que hacemos Si continuamos O levantamos Hay todas posibilidades Todas las posibilidades Están dadas Pero queremos Dejar el espacio También Para que los funcionarios Se comuniquen Con Zabaleta Y que le digan Que nosotros Estamos dispuestos A levantar esta movilización Dejar de interrumpir El tránsito Si nos dan Una reunión Hoy mismo Con Zabaleta No es tan difícil Si el problema De la movilización Levantamos la movilización Y que nos reciba No, no, no hablamos Hablamos de todos los temas Pero la persona Que nos atendió No tiene posibilidad De resolver nada El que tiene que atender Estos reclamos Es Zabaleta No sabemos No nos dijeron El problema que tienen Es que ellos han El día de ayer Suspendido La reunión Que teníamos Y nos dicen Que nosotros Hoy con la movilización Estamos torsionando Cuando vos Hacés un acuerdo Y lo informa El viceministro A todos los medios Que el día de hoy El día de ayer Se iba a hacer Una reunión Y la suspenden Sale la medida Nosotros como queremos Seguir charlando Le propusimos Lo que explicaba Eduardo recién Levantamos No vamos Esperamos un bar Que nos reciba El ministro Y acá Empezamos a discutir Ni discutimos Levantar la medida Con acuerdo Dijimos Solamente reunión Y sin embargo Así mismo Tampoco Nos aceptan La reunión Es importante Que quede claro Para toda la audiencia Que las horas Que estemos acá Es responsabilidad Directa del ministro Zabaleta Porque nosotros Como bien han planteado Los compañeros Hemos evaluado Que lo importante Es resolver Los problemas De los compañeros Y las compañeras En todo el país Y estamos dispuestos A levantar el corte Si el ministro Nos recibe hoy Eso Los funcionarios Se han negado Ni siquiera Consultar la Zabaleta Sobre esa posibilidad ¿En qué razones Se alegraron Para no recibirlos Ayer? Directamente Por una cuestión De agenda Lo que plantean Es una cuestión De agenda Donde la reunión Que nos habían planteado La semana pasada Se ve que no sabían Que el ministro Viajaba al Mercosur El día de ayer Entonces la razón Es que no se pusieron De acuerdo Y que es un problema Administrativo de agenda Lo cual es una falta De respeto A todo el mundo Porque no puede ser Que no sepan Los mismos funcionarios Del gabinete Cuando tiene disponibilidad El ministerio Para juntarse Es evidente Que no hay voluntad De reunirse Porque si hubiera Habido voluntad Si el ministro Tenía que viajar Podría habernos convocado A la reunión El mismo martes O sea Lo que queda en evidencia Hoy Aún con nuestra Nuestra voluntad De plantear Que se levante la movida Frente a la reunión Que podría ser A las 6, 7 de la tarde Ellos también se niegan Entonces Acá queda evidente Que es el gobierno El que no quiere Sentarse a dialogar Gracias Bueno Maxi Ahí está entonces Fracasó la reunión El dirigente Que los recibió Dentro del ministerio Les dijo Que no hay posibilidad De que en estas horas Los reciba el ministro Zabaleta Así que Continúa la CAMPE En la 9 de julio Bueno Diego Vamos a seguir Atentamente Digamos Porque si no hay reunión Hay entonces A CAMPE Hay posibilidad de A CAMPE No lo podemos decir Tajantemente Seguramente Va a haber una asamblea En las próximas horas Donde van a decidir Qué hacer Los acampes Estaban previstos Para la semana que viene Ahora Desde ayer Beliboni decía Si Zabaleta No nos recibe Nosotros nos vamos A hacer una marcha Con permanencia Permanencia Es instalar las carpas En la 9 de julio En la víspera De un feriado Estamos hablando De que hoy Es el último día hábil Previo al feriado largo De 4 días Seguramente Por esa calle Van a estar circulando Un montón de autos Que ya desde esta noche Se van a ir Por ejemplo Para la costa atlántica Entonces Atención Que esto va a generar Un problema grande Y las posiciones Están muy marcadas Zabaleta dice Que no los va a recibir Bajo extorsión Y que nunca En estos meses Que él asumió Al frente del ministro Del ministerio De desarrollo social Nunca los recibió En medio de una marcha Y que eso va a seguir Siendo así Los va a recibir El primer día hábil Después de la marcha Hoy no los va a recibir Esto dice por lo menos El ministro Zabaleta Bueno Contá cuáles son las medidas Entonces repasamos La primera Lo que decíamos Es cuidar los dólares Del Banco Central La primera Porque sin dólares En las reservas Obviamente la situación Se complica En la segunda parte Del año Ahí está la figura En ese punto principal Que es lo primero Que dijimos Está la figura De Guzmán Pero del otro lado Está la figura De Scioli Que es el que tiene que ver El tema de los dólares Y qué pasa con los dólares Este es el último punto El último punto Es lo que es la figura De Guzmán Nada más La señal que trata De dar en el FMI El punto anterior El anuncio anterior De suba de tasa de interés A ver si lo tenemos Es la figura De Miguel Pelle El presidente Del Banco Central Que hace rato Venía planteando En disidencia Con Guzmán Que había que subir Más rápido La tasa de interés Y el primer punto Que es con lo que Vamos a comenzar Ahí está Guzmán Que evidentemente No ha tenido una estrategia Para tratar de acumular Reservas No ha podido Y ahí aparece La figura De Daniel Scioli Que claramente Ahora tiene la responsabilidad De ver Cómo hace Para administrar Las importaciones De manera tal De que se acumulen Dólares En el Banco Central Este es el punto principal Esto es El tema Que no lo anuncian Formalmente Pero es el tema De fondo Que hablaron Scioli Con Guzmán Y con Miguel Pelle El presidente Del Banco Central Y hay decisiones Ya tomadas Que Scioli A partir de hoy Ya asumido Va a empezar a tomar Por eso armamos Unas placas Poniendo la lupa Sobre las importaciones Porque esa es la clave Del inicio De gestión Justamente de Scioli En la mira De Scioli Del flamante Ministro de Desarrollo Productivo Están las importaciones De licencias automáticas Que son Entre 70 75% Del total Y ahí hay una Hay una cuestión Que van a tener que ver Es Número uno Si estas licencias automáticas Que directamente Se les da el permiso De importación Empiezan a ser No automáticas Para distintos rubros Ahora te voy a decir Hay sospechas Sobre Importaciones de autopartes Sospechas sobre Importaciones de insumos Para la industria Ahí en Tierra del Fuego La industria electrónica En Tierra del Fuego Sobre Ahí va a empezar Justamente A tratar de quitar Dólares Que se están yendo O sea Van a tratar De bajar las importaciones Como decías A un tope mensual De entre 6.000 A 6.500 millones de dólares Tal vez al principio Sean 6.500 Y lo vayan Reduciendo Hasta los 6.000 millones De dólares Va a haber un análisis Sector por sector Con la prioridad Justamente Sobre el sector De la producción Lo que van a tratar De hacer Es priorizar Sí, sí Que no se frene Porque si no Son medidas Que lo que hacen Es frenan La actividad productiva Y además Presionan más Sobre los precios Vamos con el tema Tasa de interés Una cosa adicional Atención Porque en simultáneo Con esto El Banco Central Va a acelerar Lo que se llama El crawling peg De manera también De tratar De cuidar Los dólares Para acelerar Las devaluaciones La mini devaluación Justamente Para que el Banco Central Pueda acelerar La suba Del tipo de cambio Oficial Sin que eso Se vaya más rápidamente A precio Y presiones Sobre la expectativa De devaluación Suben la tasa de interés Es lo que anunciaron En esta mañana El Banco Central Se adelanta A la reunión De los jueves De comisión Del comité ejecutivo Del Banco Central Del directorio Del Banco Central Y anuncia Una suba De la tasa de interés A ver ¿Cómo es la suba De la tasa de interés? Bueno Es la sexta suba De la tasa En el año Por primera vez Queda En términos Interanuales La tasa de interés De los plazos fijos Por arriba La tasa de esa efectiva Que se llama Por arriba De lo que es La inflación interanual Y lo que aumentó Va por un lado A la tasa De las LELIC Que es la llamada Tasa de referencia De la economía Que pasó Del 49% Al 52% Anual Acá habíamos adelantado Que esa suba Iba a ser De 3 puntos Y por otro lado Los plazos fijos El aumento Va del 48% Al 53% Son 5 puntos De aumento Realmente Una fortísima Suba De la tasa de interés Y aquellos Plazos fijos Que son De más de 10 millones De pesos Van a tener Una tasa De interés Del 50% Ahora Del 47% Pasa Al 50% Anual Con la idea Justamente De que Los ahorros No se vayan No se vayan A dolarización Sino que se queden Justamente En los bancos Como depósitos Es el objetivo Justamente De esta suba De la tasa de interés Bueno El dato principal Para ver Es para Depósito De plazo fijo De plazo fijo Hasta 10 millones De pesos Que es la mayoría De los depositantes Es decir Ya no es solamente Hasta un millón Que son depósitos Minoristas Sino también Hasta 10 millones De pesos Que hoy Al dólar libre Son 50 mil dólares De depósitos La tasa va a ser 53% La tasa nominal Anual Y la efectiva Anual Si se va Reinvirtiendo Renovando El depósito A plazo fijo Y capitalizando Los intereses Capital de intereses Da 68% Anual La tasa De efectiva Anual Da 4,4% Mensual Se acerca más A la inflación Que el mes pasado Fue 5% Vamos a ver Junio Si es de nuevo 5% Los depósitos A plazo fijo Van a seguir Perdiendo Frente a la inflación Pero no tanto Como venían Perdiendo Hasta ahora Esa tasa Es como hay que mirar Digamos ¿Cuál es la tasa Mensual La nominal Mensual 4,4% Es decir Que es la que hay que mirar Contra la inflación De todos los meses 4,4% Si la inflación Baja de 4% Obviamente El plazo fijo Es tasa real positiva Si no baja de 4% Perdés Ahora ¿Cuál es la efectiva Anual? Si vos vas renovando Y capitalizando Bueno, 68% Pero la que hay que ver Es la mensual Es una tasa Que se va acercando Un poco a la inflación Bueno, entonces Y lo que Digamos Está en línea Esto que se acaba de hacer Es con un pedido Que venía insistiendo El fondo monetario Tanto en suba De la tasa de interés Como en limitar Las importaciones Porque el FMI La presión básica Que está haciendo ahora Es para que el Banco Central Empiece a acumular reservas Algo Maxi Que te digo No está previsto Que en el corto plazo Suceda ¿Sabes por qué? Porque el Banco Central En promedio Está pagando Todos los días 100 millones de dólares En importación de energía Ya sea combustible Ya sea gas La otra de las medidas Otra de las medidas Es el tema tarifario Que es lo que va a pasar Con las tarifas De servicios públicos Fíjense lo que decía La vocera presidencial Gabriela Cerruti Respecto a este paquete De medidas Tratando de desmentir Cerruti De que vaya a haber Un reforzamiento Del cepo A los dólares Pero Anunciando cuál es La medida Desde el punto de vista Del tema tarifario Para este año Salió un decreto Que ahora va a contar Slotin Mirá El gobierno No tiene previsto Digo Puedo descartar Absolutamente Y creo que fue el título De un diario nacional No hay ningún tipo De cepo Ni de restricción Que esté pensando El gobierno Ni que se vaya A anunciar En las últimas horas Eso lo Descartamos Digo Me pide el Ministerio de Economía Que lo niegue Terminantemente Así que lo estoy negando Terminantemente Bueno Ahí estaba Cerruti Como les decía Desmintiendo el tema Del cepo Pero va a ser así Digamos Va a ser un tope A las importaciones Hay que ver Cómo lo administran No va a haber Un cepo adicional A 200 dólares Que ya hay un cepo enorme Nadie puede comprar Los 200 dólares mensuales Hay que ver Hay que ver Hay que ver Que pasa con el tema Que era otro De las salidas De dólares No va a haber Cambios por ahora En el tema De la tarjeta de crédito Con pagos al exterior Y demás Que ya es un dólar De 211 pesos Para pagar ahí Y que va a seguir Funcionando Como hasta ahora No va a haber Algo adicional Respecto a tarjeta de crédito O pagos Al exterior Bueno El tema tarifas Lo que les decía Miren lo que dice Estamos hablando Del decreto De necesidad Y urgencia Que amplía El presupuesto Y que fija La nueva Distribución En el presupuesto Esto se debió hacer Debimos hacerlo Porque como ustedes saben La oposición Las fuerzas De Juntos por el Cambio Rechazó El presupuesto Por lo tanto Esto se está Envendando hoy Con este decreto De necesidad Y urgencia Que fija La nueva Distribución De ingresos Y egresos Del presupuesto Nacional También Van a haber Publicado El decreto Que fija El nuevo sistema De segmentación De tarifas Contempla Una segmentación En tres escalas Una que tiene que ver Con aquellos ciudadanos Y ciudadanas Que calculamos Que es aproximadamente El 10% Apenas De la población Que por sus ingresos Que son ingresos Que equivalgan Por grupo familiar A más de 3 y medio Ingresos De la canasta Básica Fijada Por el INDEC Que son quienes Van a tener que pagar La tarifa plena Y no van a recibir Ningún subsidio De parte del Estado En el caso Del tercer sector Va a pagar La tarifa social Que implica Que no puede tener En el año Un aumento mayor Al 40% Del aumento Del coeficiente Del salario Mínimo vital Y móvil Y en el caso Intermedio Tal como ya Se fijó Este año No puede tener Un aumento mayor Al 80% Del incremento Del coeficiente salarial En el caso De los segmentos Dos y tres No van a tener Ningún otro Aumento Este año No va a haber Ningún aumento De tarifas Para el 90% Aproximadamente De la población Y también Un decreto Que ya anticipamos Ayer Que tiene que ver Con ampliar El corte De biodiesel Para el gasoil Esta posibilidad De subir El corte Permitido Por la ley De biocombustibles Para que Se pueda Ahora vamos a hablar Del tema gasoil Que sigue El faltante De gasoil En todo el país Y que significa Esto De que Van a aumentar El corte Con biocombustible Efectivamente Pero bueno Contá el tema De tarifas Que es lo que Acabamos de ver Ahí con Cerruti ¿Quiénes pierden Los subsidios? ¿Quiénes van a tener Que pagar A partir de ahora La tarifa De luz Y gas De manera Plena Sin subsidios Son aquellas Familias Una familia Tipo Que tenga Ingresos Equivalentes A tres veces Y medio Al valor De la canasta Básica Total ¿Cuánto Representa Hoy Ese valor Un ingreso De familiar De 333.410 Pesos Pero atención Están las placas Quienes empezarán A pagar Las tarifas De luz Y gas Sin subsidios Pero atención Porque este valor Se va a ir actualizando De hecho el martes Se va a dar a conocer El nuevo valor De la canasta básica Con lo cual Estos 333.000 Pesos Van a ser Equivalentes A unos 350.000 Pesos Superiores 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 a los 333.000 Pesos De hoy Van a Empezar a pagar La tarifa Plena De luz Y gas ¿Cuándo? ¿Cuándo van a empezar A pagar La tarifa Plena De luz Y gas? El decreto El decreto dice Que empieza a tener Vigencia Esta medida A partir de la fecha De su publicación O sea A partir de hoy Ahora yo te voy a decir Si va a ser de golpe O no Esa quita de subsidios Porque también lo dice El decreto Bueno primer punto Acá llegamos Acá llegamos El primer punto Entonces Familias con ingresos A partir de los 333.000 pesos Pero está medido Como ¿Cuántas Canastas Básicas? 3 y media 3,5 canastas básicas Eso se va a ir actualizando Se le quita el subsidio El martes Esto se va a actualizar Porque se va a dar A conocer el nuevo Se calcula Que es el 10% De la población Bueno ¿Quién Además Además del tema De ingresos ¿Quiénes además Van a perder Si por ejemplo Una persona A la próxima placa En un hogar Hay 3 autos O más Con antigüedad menor A 5 años Pierden el subsidio Si tienen 3 propiedades O más También O una aeronave O embarcación de lujo Y vamos a la próxima También dice el decreto Aquellos titulares De activos societarios Que exterioricen Capacidad económica plena Esto básicamente Son dueños de empresas Dueños de empresas Pierden el subsidio El representa Es el 10% Ahora A partir de cuando Dijimos A partir de hoy Se empieza a perder El subsidio ¿Cómo va a ser Esa quita? Va a ser gradual Próxima placa No va a ser de golpe Bueno ¿Cuánto gradual? Bueno En tercios Bimestrales O sea Cada bimestre Van a perder Un tercio Del subsidio Para llegar A fin de año Recién A fin de año Pagando la tarifa plena ¿Cuánto representa De aumento? Esto no lo dice El decreto Esto dicen Los especialistas Y bueno Pueden significar Aumentos A fin de año De alrededor De 300 Al 400% Para ese segmento De la población Para ese 10% Se crea además Porque acá se viene Un lío Que es Gente que vive Es inquilina Y tal vez Digamos Vive en una Digamos Que deberían Quitarle los subsidios Dependiendo de donde vive Entonces se crea Un registro De aquellas personas Que dicen Que necesitan Los subsidios Bueno Se van a tener Que anotar En el RACE Es el registro De acceso A los subsidios Lo que se evalúa Es una señal Que da Guzmán Para efectivamente Apurar el decreto Este De la segmentación De tarifas Para De alguna manera Cerrar el tema Tarifas Y tratar de poner Un tope A los subsidios Energéticos Fundamentalmente Para este año Pero pasando En limpio Está La quita de subsidios Para el 10% De la población Si es por nivel De ingreso Esto que decíamos Tres canastas y media De pobreza Que son 340.000 335.000 Pesos para arriba En ese cruce De ingresos Con algunos Cruces patrimoniales Eventualmente Tienen que pagar Tarifas plenas Sobre todo acá En el área metropolitana En Ciudad Y Gran Buenos Aires Ahora No va a ser inmediato Eso Sino que Se va quitando Subsidios por tercio Recién la tarifa plena Para ese 10% De la población Empieza A fin de año Que obviamente Cuando No hay un consumo Tan intenso Como es ahora Durante el invierno Después El 80% De la población Es decir La gran mayoría De la población Lo que va a tener De aumento Es lo que Ya se anunció Dice El decreto Que no va a haber Nuevos aumentos Que el aumento Va a ser El aumento Que hubo en marzo Más el aumento Que está corriendo A partir de junio Con lo cual Es el 80% De la variación Del coeficiente salarial Que Eso da Un 42 43% De aumento Tarifario Sumando Los dos aumentos De marzo Y ahora El de junio Y para el 10% De la población De menores ingresos La tarifa social Que es el 40% De la evolución Del coeficiente De variación salarial Que son los salarios Y eso da Eso da más o menos ¿Cuánto? 22 23% 22 23% Pero para todo el año Sumando los dos aumentos El de marzo Y el de junio Ese es más o menos El panorama Ahora vamos a volver Con el tema este Y cómo de alguna manera Impacta en esta dinámica Que venimos contando Esta Belén Bianchi En Córdoba Por atención Es el otro tema Que tiene en la agenda El gobierno Y es urgente Son los faltantes De gasoil En todo el país La escasez de gasoil El faltante Que está golpeando Muy fuerte No solamente Al transporte de carga Sino también En algunos casos Al transporte de pasajeros De larga distancia Y sobre todo A la producción agrícola Al tema de la cosecha En el campo Belén ¿Qué está pasando en Córdoba? ¿Cómo estás? Hola Maxi Buenas tardes Así es Si bien Córdoba Dentro de todo Era una de las provincias Que tenía abastecimiento Precisamente del gasoil Empieza a preocupar Un poco más Este fin de semana Siempre los fines De semana largo Eran esperanzadores Justamente por cuestión De turismo Porque empezaba a llegar Tengo retorno Un poquito chicos Porque empieza a llegar Más turismo Justamente a las ciudades Como por ejemplo En este caso Villa Carlos Paz Donde hay gasoil Pero ¿Qué pasa Maxi? Empiezan a llegar Los colectivos Empiezan a llegar También turistas Que vienen Con provincias En el medio Que no tienen gasoil Y eso empieza A complicar un poquito Y empieza a generar Miedo también Hoy a la mañana Ya en algunas estaciones De servicio Maxi Había carlos pacenses Cordobeses Que ya estaban empezando A llenar el tanque Por miedo A que este fin de semana Se llegaran a quedar Justamente Sin combustible Hoy lo que nos dicen Por lo menos En esta estación de servicio Es que están cargando Con un máximo De 2.000 pesos Nada más De gasoil En aquellos vehículos Que vengan A querer cargar nafta ¿No? Pero si empieza a preocupar Porque ya hay un 70% De nivel ocupacional Este fin de semana Y eso habla ya Dado un ingreso importante A los lugares turísticos De la provincia de Córdoba Repetí eso Por favor Belén Estás hablando De que hay preocupación Pero todavía no es Córdoba una de las provincias Donde más ha impactado La escasez de gasoil Y cómo viene El tema del fin de semana Extra largo Claro Córdoba venía zafando Hasta hace pocos días La parte ya Lo que es el sector del norte Y la provincia de Córdoba Si empezó ya Con una alerta roja Maxi Y justamente Muy cerca también Ya de las provincias Como Santa Fe Que están con escasez ¿No? Esto es lo que te decía Que va a complicar también Con aquellos turistas Que quieran venir Del norte Hacia Córdoba Y no puedan tener Combustible en el medio ¿No? Más que nada Ingresando por la zona norte De la provincia de Córdoba Donde ya hay escasez En cuanto al turismo Villa Carlos Paz Tiene el 70% Ya de nivel ocupacional A partir de mañana Número que siempre Se va incrementando Día a día Y por ejemplo El Valle de Calamuchitas Ya está por arriba Del 90% Son buenos números Maxi Pero reiteramos Sigue preocupando La cuestión del gasoil ¿Cómo va a ingresar el turista? Y cómo va a salir también ¿No? Porque todos van a querer O intentar al menos Tratar de salir Con el tanque lleno Ha habido declaraciones Del presidente Alberto Fernández Sobre el tema Del faltante de gasoil Pablo Sí, fue ayer En el marco De la presentación Que había hecho En la provincia de Santa Fe Dijo Hay mayor demanda Porque hay más producción Pero Hay mucha especulación Porque algunos Contrabandistas Quieren aprovechar El precio subsidiado Para llevar a su país A copiar Y hacer negocio Es decir Acusa A los transportistas De países limítrofes De aprovecharse Del precio subsidiado De la Argentina Y los acusa Directamente De contrabandistas Este es el análisis Que hace Alberto Fernández Sabemos que El fenómeno De la falta de gasoil En parte Está vinculado A sectores externos Que vienen a cargar Pero No solamente eso Pero en el análisis De Alberto Fernández Son contrabandistas Pero Ojo Estaría bueno Que el presidente Lo explique Cómo es eso Mirá Vamos a sumar Además de Belén A Nahuel Guzmán Que está en Salta Porque Venimos contando Que En las provincias De frontera Bueno Hay mucha preocupación De hecho El gobernador De Salta Salió muy fuerte A denunciar La escasez De gasoil Y en algún momento Dijo Acá que está pasando Hay algunas Camiones cisterna Que están pasando Por la frontera Y no sabemos Si se están llevando Combustible O no Para los países Límítrofes Donde obviamente Los precios Son mucho más elevados Que en la Argentina Ese es el otro tema Que Con el dólar De 200 La Argentina Tiene un precio De naftas Y gasoil Que son La mitad O un tercio Que lo que cuesta En los países Límítrofes Nahuel ¿Cómo estás? Contame Buenas tardes Maxi Y a todo el equipo Bueno Son muchos los sectores Los que están sufriendo Lamentablemente Por esta escasez De gasoil Que se siente No solo acá En la ciudad de Salta Sino en toda la provincia Y en las zonas De fronteras Más que nada Como mencionas vos Maxi Por un lado Tenemos por ejemplo Los sectores afectados De las frutas Y las verduras Los distintos productores Que lamentablemente Sufren pérdidas irreparables Pero por el otro También Las últimas novedades Dicen que Hay faltante de aceite En lo que se está registrando Los últimos días Y una demora también En llegada de productos Como por ejemplo Lo que se debe Es papel higiénico Rollo de cocina Y también Lo que es la harina Esto principalmente Entre otros motivos También Se debe a que Por ahí los transportistas Lo que suelen hacer Es una vez que llevan La carga A los distintos destinos De todo el país Ya sean transportistas De verduras De frutas O de otro tipo De mercadería Lo que hacen En el viaje de vuelta Es traer Lo que es justamente La mercadería Que te estoy nombrando El aceite La harina Traer aquí A la provincia Para abastecer Lo que es La economía regional Y lo que son Las industrias Digamos De acá de Salta Sin embargo Están habiendo demoras Y está habiendo Faltante En ese sector Pero por otro lado Maxi Tenemos que tener en cuenta Que estamos Ya a nada A vísperas De lo que es El fin de semana largo Tenemos que hablar De los tours De turismo Hablando en la mañana Con dueños De agencias De viaje Por ejemplo Recogimos El testimonio De Marcelo Llarada Él es el dueño De una agencia De turismo Y nos comentaba Que tuvo que cancelar Muchas pero muchas Reservas E incluso excursiones Tal es el caso De hoy Que tenían una función Para termas De Río Hondo Y lamentablemente Tuvieron que cancelar Por el faltante gasoil Esperamos un segundito Y Belén También desde Córdoba Ahora volvemos Con ustedes Pero tengo la posibilidad De hablar con Daniel Scioli Con el Ministro De Desarrollo Productivo Que asumió En el día de ayer Había mucha gente Ahí en Casa de Gobierno En la Asunción De Scioli Estaba prácticamente Todo el frente De todos Distintos dirigentes Y locales De las provincias Todos fueron A la Asunción De Scioli Y sobre todo Estaba toda la cúpula Económica También alrededor De Scioli Estaba Guzmán Estaba Peche Muchos empresarios Sindicatos Todos con muchos Sindicatos Estaba tanto Moyano Sí, sí Toda la cúpula De la CGT Empresarios También de primera línea Todos con mucha expectativa ¿Qué va a pasar En el Ministerio De Desarrollo Productivo? Scioli Gracias por atendernos Muy amable ¿Qué tal? Un gusto Guillermo Estar en contacto Contigo Y con tu equipo Bueno A ver La primera pregunta Que le quiero hacer Más allá de lo que Se está hablando Por estas horas Hay mucha expectativa En la producción A ver si Va a haber dólares No va a haber dólares ¿Qué va a pasar Con las importaciones? Pero si bien No es exactamente El área de su ministerio Tiene que ver Con el área de energía Obviamente El Ministerio De la Producción Me imagino También debe estar Muy preocupado Por todo este tema Que estamos contando Del tema de gasoil Porque ya empieza A afectar Algunas actividades Productivas El transporte De carga Y además Actividades turísticas En este fin de semana Largo Donde se espera También Reservas Elevadas En distintos puntos Del país Ayer fue el tema Central De la reunión De gabinete Yo no estuve Obviamente Porque todavía No había asumido Mi responsabilidad Pero hubo anuncios Al respecto Y decisiones Que ha tomado El gobierno Que anunció Juan Manzur Todo tiene que ver Con todo Acá no puede haber Compartimiento Estanco Porque Yo te he convencido Que este Ministerio De Desarrollo Productivo Tiene que articular Por ejemplo El Ministerio de Educación Recién tuvimos Con Jaime Persín Porque hay que Trabajar en las causas Profundas Que generan Los piquetes Reclamos Protesta Y eso se hace Con todo el trabajo Que vino Educando para el trabajo Y ese es un eje central Como también Con todo el mundo De las pymes Que busca Incorporar Nuevos trabajadores Y a través De la capacitación Que es Como se lo aprecian Los trabajadores Del INDE Esta mañana Fue mi primera actividad Como Ministro Lo importante Que es Agregar conocimiento Para esta etapa De la industria 4.0 Lo que significa La innovación La tecnología Valor a puesto De trabajo De calidad Hoy también Estamos enfrentando Consecuencias Del crecimiento Y la recuperación Vigorosa De la economía Es decir Se estreza El tema De la demanda De dólares Todo lo que es El tema Del gasol Pero bueno Ahora que tengamos Los nuevos desafíos De la recuperación Y el crecimiento Y con respecto A la administración De los dólares La definición Es muy clara Administrar Y Con Responsabilidad Y Con mucho cuidado Y estar atento A cualquier maniobra Especulativa Cuando hay esta brecha Usted sabe Que hay muchas maniobras Especulativas A ver Ese es un punto Que genera Ese es un punto Que genera Mucha expectativa ¿No? ¿Qué van a hacer Con los dólares? Porque Todos coinciden Que el Banco Central Tiene que acumular dólares Para generar Confianza Y estabilizar La brecha cambiaria Toda la situación Económica Ahora Hay mucha expectativa Porque Veníamos En niveles de importaciones Muy altos Marzo Abril Y el pico de mayo Y tengo entendido Que en la reunión Que usted tuvo Incluso antes de asumir Con el presidente Del Banco Central Y con el ministro De Economía Le dejaron a usted La responsabilidad De ver Bueno Cómo se administra El comercio exterior Para que efectivamente El Banco Central Pueda quedarse Con dólares En la reserva Asumo esa responsabilidad Tengo mucha experiencia Yo le voy al mismo lado Demostrado Que los empresarios Así que Con sentido común Con pragmatismo Y con objetividad Vamos a ir tomando Decisiones A este respecto Mire Yo ya lo venía viendo En el vínculo Con Brasil Había meses Que me llamaba La atención La importación Excesiva De algunos temas Como por ejemplo Papel Cartón Y otros Productos También En un momento Hubo alguna especulación Sobre Si iba a haber Una devaluación Y entonces Muchos se lanzaron A acumular stock Aprovechando el dólar A ciento y pico De peso Creo que Despejado eso Muchas veces Aparecen estos bomberos Piromaníacos Lo llamo yo Anoche hablaba Con un programa Un colega suyo Montenegro Donde hacían Toda una teatralización De incendios Los bomberos Mostraron al Ministro de Economía Al Presidente de Banco Central Y yo hacía Un poco Los bomberos Piromaníacos Los que largan Versiones Y después Detrás de esto Hay especulación Determinadas maniobras Los dólares Que necesita El aparato productivo Lo que se necesita En esta consultora Para energía Van a estar Y Usted sabe Que están fluyendo Las importaciones A un ritmo De más de 7.000 millones De dólares Por mes Esta es la realidad La idea es Ponerle un tope De esos 7.500 7.700 millones Que se alcanzó En mayo Ponerle un tope En algún lugar 6.000 millones De dólares No No Lo que vamos a buscar Y por eso A ver Que tenemos que buscar También Exportar cada vez más Que entre un dólar Genuino Traer inversiones Genuinas ¿Cómo se van Aumentando Las reservas? Por la Expansión De la actividad Económica Expansión De las exportaciones Y atraer inversiones Bajo mi área Hay un sector Estratégico Que es la minería Están anunciados Miles de millones De dólares De inversiones Genuinas El impacto Va a tener El gasoducto Cuando se finalice En exportar Más gas Ahorrar Vía genera Es decir Se están trabajando Las soluciones De fondo Este tema Mientras tanto Tenemos que Administrar Con mucho cuidado Con mucha responsabilidad Y eso lo vamos a hacer Seguir impulsando Por eso los créditos Estoy acá con Guillermo Medich Que se impulsan Para Capital de trabajo Para incorporar Bienes del capital Que es un crédito Con una tasa Muy accesible Para que las pibes Podamos seguir Un programa De sustitución De importación En lo que se puede Fabricar en Argentina Con trabajo argentino Mejora Precios más competitivos Lo vamos a hacer acá De hecho Yo mismo Brasil Vengo de Tranadar El sector Dos preguntas adicionales Le quiero hacer Respecto a esto El otro tema Es la inflación Yo decía Hay una especie De sabana corta Porque Está bien Administrar Los dólares En este momento Si te quedas Sin dólares Estás en un problema Grave Pero bueno Si no se administra Bien Y hay faltante De insumos En algún sector Va a haber Menos producción Y más presión De precios Y ya venimos Con una dinámica Inflacionaria El INDEC El INDEC Dice Está corriendo Al 60% Último 12 meses Y las proyecciones Para este año Dan 70% De inflación ¿Cómo piensa En cara a ese tema? Aumentar La productividad La productividad Mejora La competitividad Mejora Los costos De logística El acceso Al crédito Expandir La oferta productiva Esto es fundamental Producir Producir Cada vez más Esta es Uno de los caminos Para atender Esta situación Multicausal Con inflación Que hoy Está golpeando En la mayoría De los países Del mundo De hecho Yo vengo a Brasil La mayoría de la inflación De los últimos 30 años El consuelo Esto no a nosotros No va a tener Nuestro problema El ministro de Economía Guzmán Lo ha fijado Como una Prioridad Y yo tengo que Contribuir Desde El Ministerio De Desarrollo Productivo A este gran objetivo Que tenemos Que si ahora Hay más trabajo Bajo la desocupación Al 7% La gente pueda llegar Bien A fin de mes Por un par de vista La recuperación Sostenida Que se está dando En la industria Y en el consumo También Esto hay que Bueno Ese es el tema Ese es el tema Si los salarios Quedan detrás De la inflación Si los salarios Quedan detrás De la inflación Ahí está el punto Empieza a enfriarse El consumo Y la actividad económica Somos peronistas Tenemos una concepción De lo que es Organización económica Y social De un estado Reindustrializado Y es una prioridad Que Los salarios Estén Por arriba De la inflación Los aumentos Que se vayan dando Y De hecho Vamos viendo Como la inflación Gradualmente Va descendiendo Y el desafío Que esto ocurra Si la pena La vieja receta Del pasado De la economía O de abril La importación Como está haciendo En parte Brasil Importan Para Que los productos Importados Compitan con los productos Nacionales Y eso Afecta el trabajo Acá lo que tenemos Que cuidar Es el trabajo Argentino El salario Argentino Y fundamentalmente Seguir expandiendo La industria nacional ¿Cómo? Como hacía referencia Anteriormente Un segundo Un segundo Le va a hacer una pregunta A Claudio Slot Me suben un poquito El retorno Porque no estoy Escuchando Del todo bien Por favor Lo pido obviamente Gentilmente Sioli En esa En esa administración Responsable Del comercio exterior Que usted menciona Para que los dólares No se sigan Yendo En importaciones Que tal vez No son necesarias O están sobrefacturadas ¿Dónde Imagina O tiene información Usted Donde Se puede empezar Justamente A limpiar Esos dólares Que digamos Esos sectores Que no necesitan dólares O están sobrestoqueando Y se pueden cortar Justamente Para que esas divisas Se queden acá En el Banco Central Donde hay Especulación Hoy hable Esta mañana Temprano Con 7 y 8 de la mañana Con Mercedes Marco del PON De la FIC Tenemos que Ver precio Referencia Que no haya Sobrefacturación O subfacturación Que lo que se fabrica En el país Fijemos Prioridad Y cuidemos Nuestra industria nacional Y fundamentalmente Hemos fluidez A la progresión De dólares Para todo el aparato productivo Como está ocurriendo En la industria automotriz Ministro Por ejemplo Ministro El otro tema No me diga Ministro No es un raro Daniel Llamame Está bien Le digo Ministro Lo conozco hace tiempo Pero bueno Le digo Ministro A ver ¿Cuál es la visión Que tiene usted Para las PYME? Hemos tratado Mucho acá El tema De empresarios PYME Que además De todo el tema De la inflación La tasa de interés Muy importante Para el crédito De trabajo Para las PYME Ahora el Banco Central Vuelve a subir La tasa de interés Pero además No sé si está viendo Ahí en la pantalla Hay una manifestación Muy grande De movimientos piqueteros De planes sociales Pidiendo por más Planes sociales Y mucho empresario PYME Que dice Pero bueno Acá es una situación Insólita la que está ocurriendo Porque Por un lado Hay cada vez más Planes sociales En la Argentina Estamos en 1.300.000 planes sociales Se siguen pidiendo más Y por otro lado Las empresas En algunos sectores Tienen dificultades Para conseguir Trabajadores Entonces Así es Un empresario Conocido Que aparte Dirigente Empresarial Como Marcelo Fernando Me hacía referencia De su propia Empresa Cuando ha tenido Que incorporar Más trabajadores A partir De la reactivación Del mercado interno Sustitución De importaciones Lo que Le dificulta Entonces Yo Tengo Como una de las prioridades Dentro del ministerio Ayudar A todo Este esfuerzo Que está haciendo El ministro Caruso social Una etapa de contención Ahora bien La etapa De trabajo Genuino Y también Articulado Con el ministerio De educación Con nuestras universidades Con nuestras escuelas técnicas Para formar técnicos Para el mundo Trabajo Y las nuevas demandas Que hay Eso es lo que necesitamos Movilizar Las pymes Que son las que emplean Alrededor del 70% Por lo menos En un momento Así era De todo El tejido Productivo Entonces Lo que tenemos Que buscar ahora Después De una etapa En la cual A través De políticas públicas Se sostuvo A las pequeñas y medias De las empresas Ayudar a la suspensión A su crecimiento Y eso Se logra Precisamente Con Capacitación Con la educación Para un mundo del trabajo Que se pone cada vez Más exigente Yo estoy seguro Que en el fondo Cada una de las personas Que esté allí Manifestando Y solicitando Más planes Lo que busca Es un trabajo Digno Genuino Y que pueda llegar Con su salario A fin de mes Y eso Es un tema A la cual voy a trabajar Muy especialmente Y por eso Mi primera reunión Fue con el ministro de educación Con la cooperación General Empresas Pymes Ahora estoy en cuanto Trabajo Con el secretario Pymes Y hasta la mañana Estuve en el link Argentina Se levanta abajo Para arriba No se aplasta más De arriba Le hago una última pregunta Ministro El tema La política económica ¿Usted cree que La política económica Que lleva adelante Guzmán Y el programa Del FMI Que se aprobó Y que el ministro Está planteando Para ver si se cumple Es una política económica Que en algún momento Puede despejar La incertidumbre Y qué es lo que requiere Para que eso ocurra Porque Usted sabe Y viene de Brasil Que en la Argentina Con esta inflación Hay mucha expectativa De que en algún momento Van a devaluar Que en algún momento Van a tener que Ajustar El tipo de cambio Si no consiguen Dólares ¿Usted cree que Se puede salir De esa trayectoria Que viene Crecientemente Mostrándose Por eso El Banco Central Sube la tasa de interés Por eso Hacen anuncios Todo el tiempo Respecto a Qué pasa Con la administración De los dólares ¿Usted cree que El ministro de Economía Martín Guzmán Puede salir De esa dinámica Que se está viendo? Si todos ayudamos Estoy seguro que sí Hay que hacer cosas El mundo está haciendo cosas Está tomando Decisiones Todo el tiempo Para readecuar Su organización económica A esta nueva realidad El impacto Que está teniendo La guerra del mundo Los golpes Que se dan Precios de los commodities De la energía Ahora tenemos que ayudar No podemos Poner solo en cabeza El ministro de Economía La responsabilidad total Es una cuestión En la agenda Sino que tenemos que ayudar El ministro de salud Soproductivo Esto lo que significa La energía De esto lo que significa Obviamente El Banco Central Es un momento De integrar Distintas áreas Al gobierno Y trabajar juntos Y yo voy a sumar Mi experiencia Para colaborar Con esto Y de hecho Vemos indicadores Que son alentadores Cuando vemos Que se recuperó La industria Al 11% Que se incorpora 20.000 puestos de trabajo Proximadamente Todos los meses Cuando vemos El desempleo Que bajó Al 7% Evidentemente Esto nos muestra Un camino Que lo que hay que incorporar Ahora Prioridades Que solamente De la gente Que pueda llegar Al fin de mes Y incorporar Puestos de trabajo De calidad Para ir reemplazando Todos Estos programas De inclusión social Por puestos de trabajo Que vino Y ahí Donde yo Siento que es Una responsabilidad Del Ministerio De Desarrollo Productivo Donde está La Secretaría Primera La Secretaría Industria El área Minería El área De conocimiento Bien Scioli Gracias Muy amable Ahí está el Ministro De Desarrollo Productivo Daniel Scioli Gracias Querías acotar algo Pablo No, no Le quería preguntar Si iba a ser candidato A presidente Que es lo que todos Están preguntando Ayer igual Dice una definición Ayer también Te quiero contar Que se le preguntó Algunos colegas Acreditados Le preguntaron A Pablo Moyano Que opinaba De una candidatura De Scioli Dijo Ojalá Una referencia sindical Moyano muy combativo Le gusta Parece a Pablo Moyano La candidatura De Scioli A mí me da la sensación De que hoy En el oficialismo Hablar de un candidato A presidente Es medio un chiste Están viendo Si no se comen Una piña Dentro de dos meses A ver cómo pueden hacer Si hay alguno Que llega a decir En este contexto Que quiere ser candidato A presidente Y me parece Que se lo van a tomar Un poco en chiste No lo van a decir Maxi Pero sin duda Lo que se decía Es que Daniel Scioli Una de las cosas Que quería hacer Es recorrer las provincias Para promover Las economías regionales Y en ese contacto Con los gobernadores También se especulaba Sobre un posible armado político Está Gabriel Prosperi En la calle Gabriel Me está llamando ¿Cómo estás? Hola Maxi ¿Cómo estás? Exactamente Buenas tardes Estamos justamente En el piquete En la 9 de julio Una escenografía Que lamentablemente Ya Bueno Nos tiene acostumbrados Porque No hay semana Prácticamente En la que no tengamos Un escenario De este tipo Aquí Estamos Prácticamente En la retaguardia De lo que es Una manifestación Muy importante De diversas agrupaciones Sociales Y piqueteras Aquí por ejemplo Tenemos a Barrios De pie Con nosotros Bueno Eduardo Beliboni Ha dicho que Al no estar el ministro Aquí De desarrollo social Porque está en Paraguay El ministro Zabaleta Bueno Se van a quedar Hasta a obtener Una respuesta Por parte del ministro Imaginamos Desde allí Que alguien Un funcionario De primera línea Del ministerio Les baje Una información Para salir de acá Mientras tanto Se van a quedar Ya llevan varias horas Y nosotros Pretendemos Que van a estar Varias horas más Aquí Lo que no observamos Maxi Es que haya Carpas Que haya algún tipo De elemento Que nos haga pensar Que se pudieran quedar Acampando aquí Si es que Justamente La situación Sigue así de trabada Sin ningún tipo De negociación Ahora en estos momentos En el ministerio De desarrollo Y mientras tanto Esto En la calle Lima Fijate lo que es Absolutamente caótico El tránsito Por parte De lo que es La masa De automovilistas Taxistas Hasta colectivos Hay aquí ¿Por qué? Porque el Metrobús En varios sectores Si bien no totalmente Está cortado Por ejemplo A la altura De lo que es El ministerio De desarrollo Social Vamos a ver Si podemos hablar Con algunos De los automovilistas Que nos den Una idea De lo que es Justamente Transitar Hoy En la ciudad De Buenos Aires Sobre todo Aquellos Que están trabajando Taxistas Colectiveros Vamos a ver Aquí Si podemos hablar Sin correr riesgo De que nos atropecen ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Bueno Difícil, ¿no? El día de hoy Trabajar Y varios días En la semana Muy complicado Demasiado La verdad que demasiado ¿Se acostumbra Usted como trabajador Del volante A estas situaciones? No, no Yo creo que nadie Se acostumbra a esto Nadie Pero tiene que tener La cintura Para por lo menos Si tira un viaje Esquivar el piquete O tratar de hacer El viaje lo más corto posible En 15 minutos Hace una hora y pico Estoy dando vueltas ¿Una hora y pico Desde dónde, por ejemplo? Desde Flores Hay mucha gente Que nos está viendo Del interior del país Que muchas veces Les mostramos Estas imágenes De la ciudad de Buenos Aires Con piquetes Bueno, descríbales A aquel que está viendo Desde Córdoba Salta, etcétera ¿Cómo es esto? Un despelote Un despelote Ahí está Bueno Mientras Les pedimos disculpas A los automovilistas Porque estamos interrumpiendo Parcialmente el tránsito Creo que esta palabra Describe perfectamente Lo que es el tránsito En este momento, Maxi ¿No? Sí, sí Hay que hacerse paciencia Mirá Estamos viendo A través del dron De A24 Ahí se ve ¿Están cortando también Gabriel El metrobús Finalmente? Sí, correcto Correcto Por eso el 39 Fijate, Maxi Sí, ahí lo estoy viendo Tiene que doblar Ahí está Claro No puede ir Tiene que salir Tiene que doblar justamente Buscando Claro, es un caos Caos total Cortando el metrobús Buscando Bernardo Virigoyen Buscando justamente La regolectora Para ir hacia el norte De la ciudad Bueno, pero sin embargo El metrobús Como hay tanta gente Evidentemente Es imposible Por lo menos De tener la seguridad De la gente que está manifestándose De que pasan los colectivos Permanentemente Al haber tanta gente Concentrada Acerca del ministerio Lo que han hecho Muchas líneas de colectivos Es justamente Tomar ciertas precauciones No solamente Desde aquí Hacia el norte Sino los que vienen Justamente hacia el sur La línea 2 Por ejemplo La línea 64 También tienen que venir Por la calle Lima Que sería O haría las veces De colectora De la avenida 9 de julio Así tienen la imagen También las combis Por supuesto Tienen que tomar por aquí ¿No? Es un caos Absoluto Hay debate en este momento Entre organizaciones piqueteras Sobre hasta cuándo Tiene que seguir la manifestación En principio El acuerdo entre ellos Es que Siga por lo menos Hasta las 20 Es decir Hasta las 20 Va a ser este escenario Que estamos viendo Hay algunas organizaciones Más radicalizadas O quizás las más extremas Que plantean La posibilidad De quedarse Más tiempo De extender E incluso acampar Pero ahora A esta hora Hasta las 20 El panorama va a ser este Esperá un segundo Porque lo tengo A Nahuel Guzmán Ahí en Salta Para que complete Y está En Formosa Jorge Pesqueira Nahuel Completame ahí Desde Salta Que está pasando Con la escasez De gasoil Y La preocupación Que hay ahora Porque había mucha expectativa Con el Fin de semana XXL Para El tema turismo Y bueno Esto pone una restricción Adicional Para desplazarse En todas las provincias Del norte Exactamente Maxi Un problema Lamentablemente Que perjudica Aquellos que compraron Su paquete de viaje Con meses de anticipación Vos fijate Que las agencias De turismo Los tours de turismo Más precisamente Son aquellos Que realizan viajes A por ejemplo Cafayate Cachi Distintas localidades Que se caracterizan Por tener Gran afluencia De turistas De todo el país Que suelen llegar Más que nada En estos fin de semanas Largos Vos fijate Que en promedio Estas Traffics O tours de turismo Que son colectivos Necesitan entre 70 y 90 litros Para realizar Lo que son Sus viajes Y excursiones Sin embargo Debido a que Le es muy complicado Conseguir Que le llenen El tanque Tienen que ir Estación por estación Cargando de apucho Como dicen ellos De 30 a 30 litros Y eso genera Un malestar En los pasajeros Vos fijate Que ya les pasó Que por ahí Ellos tienen que parar Impensadamente Porque no tenían Planeado parar Para cargar combustible Y esto genera Un malestar Un enojo En lo que son Aquellos Aquellos turistas Que lograron pagar Lo que es este tour Y lamentablemente No lo van a poder Disfrutar del todo Sumado a esto Tenemos también Aquellos que deciden A último momento Venir a lo que es La ciudad O algún punto De la provincia En auto Algo que por ahí También se va a complicar Muchísimo Siempre están Aquellas personas Que a último momento Deciden venir Por lo que Lamentablemente Aquí en la ciudad También se van a encontrar Con un faltante Muy importante De gasoil Y que se puede extender A lo que es El gas También En los próximos días Bien Abuel Voy con Jorge Ahí en Formosa ¿Qué está sucediendo Ahí Jorge? Buenas tardes A todos A la audiencia ¿Cómo están? En estos momentos Me encuentro aquí Frente a la petrolera Acción La cual se encuentra En estos momentos Sin gasoil Está sin Quantium El común Y tampoco el premium Lo que nos dijeron Es que va a llegar A la tarde Pero la situación Acá es la siguiente En un par de horas El combustible Que llega Se termina Así que No hay seguridad Para aquellos Que quieran cargar Combustible A menos que estén Esperando y que Siendo la fila Correspondiente Es una situación Que se repite Hace tres semanas Aquí en la provincia Es de hecho Formosa Una de las 21 provincias Del país Con números rojos Debido al desabastecimiento De combustible Como decíamos la otra vez Los camiones llegan Y en cuestión de hora El combustible se termina Hay límites A veces De seis mil pesos Por cada vehículo Pero ni aún Con esta restricción Se puede garantizar Que el combustible Pueda durar Más de un día Esto es Cosa de repetirse Toda la semana Todos los días Se termina Se termina Se termina a la mañana A la tarde Anuncian que va a llegar El nuevo camión Para el otro día Ya otra vez Se encuentran Sin combustible Lo que más falta A veces Es el gasoil Tanto el común Como el premium No solamente en Axion Sino también en Shell Y también en la YPF Otras dos petroleras Que también Estaban acá en Formosa Y la cual También tienen Este problema De desabastecimiento Nasta Común Y premium Es la que por ahí Se consigue Aún así Hay diferencias De precios Entre cada petrolera Y lo que tienen Que hacer cada conductor Es rebuscarse Ir fijándose Cada estación En cuál precio Le conviene más Jorge gracias Desde Formosa Nahuel Guzmán Gracias desde Salta Vamos a ir a una tanda Cuando volvamos Vamos a hablar De Las nuevas medidas Económicas Vamos a seguir Tirando de la cuerda En ese tema Tenés ¿Quién es quién En la interna De Milley? ¿Cómo sigue la interna Con las denuncias Sigue el rojo vivo La interna Y una encuesta Que termina Por lo menos De hacer estallar todo Te lo voy a contar también Y cómo Bueno Festejan en Juntos Por el Cambio Los problemas internos De Milley En La Libertad Avanza ¿Qué está pasando Con el dólar En este momento? Bueno El dólar El paralelo Está 215 pesos Está En línea Con lo que ocurrió ayer Más abajo Del pico De 224 pesos Que había llegado En algún momento De la semana Al comienzo De la semana Pero atención Con esto Porque el llamado Contado con liqui Se mantiene En 240 pesos Incluso está Un peso por encima Del valor de ayer Esa vez que Me comentaban Desde el gobierno Que están mirando Muy de cerca Si hay empresas Y en todo caso ¿Cuáles son las empresas Que se están dolarizando En el contado Con liqui En su mercado En blanco Están observando Quienes están Comprando Después de la tanda La seguimos Bueno Atención Lo que está pasando En la calle Sigue muy movida Ahí está Gabriel Bueno Maxi Lo que tenemos aquí Es todo el caos Absoluto Que mostramos Hace instantes Pero multiplicado ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta Que comienza Un fin de semana Extra largo En la ciudad De Buenos Aires En todo el país Pero de la ciudad De Buenos Aires Sale muchísima gente Sobre todo A la zona sur A la costa atlántica Por lo tanto Esta zona Que ahora Cuando se arrima La hora pico Es habitualmente transitada Lo va a hacer más En el día de hoy Porque mucha gente Mañana tiene feriado Y quiere pasar por aquí Justamente para tomar Por ejemplo La autopista Buenos Aires La Plata Por lo tanto Si el piquete No se mueve Con el correr De las horas Esto va a empeorar Ya decíamos El Metrobús Está cortado Por lo menos En este sector Muchas líneas de colectivo Por ejemplo La 39 Lo que hace aquí Es doblar Por la calle Chile Y tomar Hacia Bernardo de Yrigoyen Tratando de esquivar Por supuesto Lo que es la zona Del Ministerio de Desarrollo Social En donde hay Mucha concentración de gente Y el Metrobús Es un peligro Justamente para la gente Que está aquí Y si nosotros giramos La cámara hacia la izquierda Ahora Hacia la calle Lima Verán que está Absolutamente atestada De vehículos Colapsada Recién quería pasar Una ambulancia Y realmente no podía Porque además Están los servicios De combis Y de micros Que van también A la zona suroeste Que tienen que agarrar Por la autopista 25 de Mayo Por ejemplo La zona de la ciudad De Montegrande A Esteban Echeverría Y lo que deben hacer Justamente Es estacionarse allí Para buscar justamente Los clientes Los pasajeros Que van hacia Con el kirchnerismo No hay ninguna De Movimiento Evita O La Lo de Grabois Que estén Alineadas con el kirchnerismo Que se movilicen En la calle Protestan Algunos Hacen algunas declaraciones Más fuertes Más fuertes No del Movimiento Evita Que obviamente Son el gobierno Pero la gente Grabó y sigue más Pero no está en la calle Por ahora El gobierno Transita tranquilo Mientras solo esté La izquierda En la calle Mientras solo esté El polo obrero Diego Benicolás ¿Dónde estás? Sí Maxi Nosotros estamos En las puertas mismas Del Ministerio de Desarrollo Social Donde vos ves Todas estas columnas Que confluyeron aquí Luego de haber Concentrado en distintos puntos A ver Si te nombro Algunos de los Movimientos más Voluminosos En cuanto a Cantidad de gente Y columnas El polo obrero Obviamente Es el que concentra Mayor cantidad de gente También Barrios de Pie También el MST Teresa Vive Esos son quizás Los movimientos Más voluminosos También está La coordinadora Por el cambio social Y bueno Algunas más Que participan De este movimiento Recordamos que hoy Siete dirigentes Ingresaron al Ministerio Para reunirse Con un funcionario De tercera línea Ese funcionario Los recibió Se encontraron Justamente ahí Pero claro Los dirigentes Pidieron hablar Con el Ministro Zabaleta Les dijeron que no Que no se podía Que por cuestión de agendas Ni siquiera podían Programar una reunión Para los próximos días Los dirigentes Salieron a los juzgados Y decidieron mantener esto ¿Hasta cuándo? En principio Hasta las ocho de la noche Hay algunos movimientos Que dicen sí Quizás nos quedemos Haciendo guardias Durante el fin de semana largo Parece más Una cuestión más declamativa Que algo que efectivamente Vaya a suceder Pero la única realidad Lo que sí tienen definido Es que hasta las ocho de la noche Siguen acá en la nueve de julio Bien Diego Volvemos ahí En cualquier momento Contame Las medidas de emergencia Con el tema gasoil Ahora vamos a hablar Con alguien en Chile Porque claro En los países límites Sale mucho menos El combustible Y hay tour de compra Y también tour Para venir a cargar combustible Sobre todo Bueno En el caso de Chile A Mendoza Bueno Hasta ahora Lo que existía Era que el 5% Del gasoil Se mezclaba Con biocombustible Básicamente Aceite de soja Los próximos dos meses En vez de ser el 5% Va a ser El 12,5% Y después De los 60 días Para salir De la emergencia Va a quedar En el 7,5% El corte final Según el gobierno Esto lo que va a traer Es un incremento En el abastecimiento De gasoil Equivalente A unos 90 millones De litros De gasoil En los próximos meses Ahora Esto ¿Cuánto representa? ¿Cuánto equivale? 90 millones De litros de gasoil Apenas el 0,5% Del consumo total De gasoil Que son de 20.000 millones De litros de gasoil Y te digo más Ahí podemos ver las placas Para que tengan en claro Estos números Que está contando Claudio Que habíamos anticipado El pedido De que aumenten El corte de biocombustibles En el gasoil Claro Digamos Si las petroleras Lo que dicen es Que lo malo Que tiene Esta medida Son dos cosas Una Que es muy probablemente Las petroleras Aumentan el precio Del gasoil Aproximadamente Un 10% Adicional Por lo menos Un 10% Porque cortar el gasoil Sale más caro Que no cortarlo Y además Lo que están advirtiendo Es que Atención Porque con este corte Al gasoil Del 12,5% Hay posibilidad Que en medio Del invierno Por el frío Se congele El combustible Algo que no pasa Cuando el gasoil Está puro O está cortado Del 5% Al 12,5% Hay riesgo De que esto pueda pasar Y que también Hay que ver Si los motores De los autos De los vehículos A gasoil Aguantan O no tienen Problemas Deterioros Por tener El gasoil Cortado El 12,5% Eso dicen Las petroleras Ojo que acá Hay un lobby cruzado De un lado Está toda La industria Del campo Que impulsa El biocombustible Del otro lado Están las petroleras El gobierno Lo que dice Es que se van a ahorrar 60 millones de dólares De importación De gasoil Que las propias petroleras Se van a ahorrar 60 millones de dólares Porque son las que tienen Que importar En esta parte Del año Combustible Atención Porque las petroleras Ojo cuando importan No es que pierden Lo que hacen es Cobrarle después Al gobierno O pagan Lo que pagan De impuesto O lo que les provoca Perder plata Por la importación Después se lo cargan Y le pagan Menos impuestos Al Estado Después vamos a consultar Con un experto Porque ojo Que ahí el gobierno En su momento Había ido Para el lobby De las petroleras El año pasado Con una ley Que redujo El corte De biocombustibles En el gasoil Y en las naftas Ahora En la emergencia Se aleja Del lobby petrolero Y va Hacia el campo Digamos Que está promoviendo La industria Del biocombustible Aumentando los cortes Pero las petroleras Se van a decir Esto va a aumentar El precio Que no sería Un problema principal Porque están pagando 250 pesos El litro de gasoil En gran parte Del país Que aumente 10% El precio Oficial No sería Un problema El tema De que puede Tener algún Perjuicio Para los motores En el invierno Con el frío No lo sé Vamos a consultar A un experto ¿Qué está pasando En Chile Con el precio De los combustibles Que también está Aumentando Como en todo el mundo Pero sigue estando Mucho más barato Que en la Argentina Ahí está Marcos Muñoz Marcos ¿Cómo estás? Un saludo desde acá Desde el sur De Chile Estamos en una estación De servicio Donde vamos a hacer Los precios comparativos Para saber Cuánto sale el combustible Acá en Chile Y obviamente Cuánto está En la Argentina Ahora lo que te voy a mostrar Yo precisamente Son los precios Para que saques La cuenta ¿Por qué te digo esto? El diésel En Chile Sale 984 ¿Cuál es la operación Que nosotros estamos haciendo? Eso tenés que dividirlo Por 860 pesos Que hoy cotiza el dólar En Chile Y luego Lo multiplicás por 200 Y te va a dar Que el combustible Acá en Chile Es muchísimo más caro Que en la Argentina Estamos hablando Si tienes calculadora En mano De aproximadamente 240 pesos Y si hablamos De Nafta super Eso que aparece ahí Son pesos chilenos Eso que aparece ahí Son pesos chilenos Y el dólar en Chile Está más o menos 800 pesos chilenos Más o menos 860 Maxi 860 Hacé la división Maxi Hacé la división Y te va a salir Lo que sale El combustible Por eso ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los camioneros Que viajan Desde Chile Hacia la Argentina Cuando vienen De la Argentina Cargan combustible En Mendoza Y esto ha generado Nosotros lo vimos Cuando empezamos A cruzar la cordillera Hace escaso Unos días Pero es impresionante La cantidad de camiones Que estaban esperando Para cargar combustible Porque le sale la mitad Le sale mucho más barato Y esto es lo que está sucediendo Esta es una estación de servicio Acá vemos La gente viene Carga combustible Marco La señora Comumente Te hago una pregunta Al margen de este tema Del combustible ¿Empezaron los tours De compra De chilenos Yendo a Mendoza Y a venirse Del lado argentino Porque obviamente Le sale todo más barato Con el dólar de 200 Sí Los fines de semana Hemos visto Muchos tours Personas que Ya se están vendiendo Paquetes En los cuales Claro que Les recopien a ellos Imaginate Y además ¿Qué es lo que están haciendo Muchos de ellos? Van al mercado negro En Mendoza Y ahí cambian Por dólar blue Es decir Que hacen una diferencia Importante Para poder pasar Los días Que están en este caso En Mendoza O si viajan a Buenos Aires Bien Marco Te agradezco Muy amable Ahí estaba Marco Desde Chile Contando un poquito Cómo es esta situación Ahora vamos a contar Un poco La interna De De mi ley Cómo se está Refiniendo El escenario Pero antes Vamos a ir una tanda Mientras está caliente La calle acá En la ciudad De Buenos Aires ¿Qué está pasando Para este fin de semana Largo En las principales Localidades turísticas Del país? Decíamos que hay Una especie De sociedad fragmentada Donde Hay un consumo ABC1 De una clase Media a media alta Que llena Restaurantes Y reservas En lugares Y puntos turísticos De los más caros En Mar del Plata En el norte También en el sur Y después hay otros Que están Viendo cómo hacen Para llegar A fin de mes Y están ajustando En el caso De alimentos básicos Vamos a ver Qué está pasando En Bariloche Qué está pasando Con las reservas Ahí está Martín Baxilio Martín Gracias por atendernos Muy amable Vos estás Ahí en El Cerro Catedral Ahí en Bariloche Contanos Cómo está Cómo está Ahí la La movida Para este fin de semana Largo En el Cerro Catedral Este fin de semana El Cerro Catedral Abre sus puertas Su medio de elevación Con Un sector De la montaña La apertura Total Del cerro Está planeada Para el primero De julio Con mucha expectativa Con muchas ganas Mucha nieve Así que Estamos Estamos bien Estamos Con muchas ganas De recibir gente ¿Tenés una idea De cómo vienen Las reservas? Claro Vos decís Es una previa A la temporada Invernal Pero tenés una idea Cómo vienen Las reservas No sé si para este Fin de semana Largo Incluso para las Vacaciones de invierno Esperamos para este Fin de semana Largo Bastante gente Hay mucha expectativa Sobre todo del valle Que queda cerca El valle De Neuquén De Río Negro Y de Buenos Aires También O sea Aprovechando que tenemos Dos fines Dos días ¿No? El viernes y el lunes Hay buenas reservas Hay buena ocupación En los hoteles Pero se espera Digamos Para el esquí Un poquito más adelante Para julio Agosto Son las fechas Más Fuertes Claro Yo contaba Que han proliferado Muchos hoteles Boutiques O hoteles De calidad Que reciben Turismo Internacional Que en dólares Bueno Resulta barato Para el que viene Con Los dólares En la mano Para los argentinos En pesos Son precios Más elevados Pero que Esos segmentos Estaban muy requeridos ¿Ya está llegando También turismo Internacional No sé Chilenos Brasileños Principalmente De Brasil Estamos teniendo Un afluente De Brasil Importante Brasil es un destino Muy O sea Bariloche Para los brasileños Es un destino Muy solicitado Después de dos años Por ahí De tener poca gente De otros lugares Por el cierre De fronteras Empezamos a recibir Por suerte Gente de otras nacionalidades Entre ellas Brasilero Chileno Desde ya Un poco más Porque le quedas Corto Cerca El poder Cruzar la cordillera Y estar En un centro Internacional Como es el nuestro Pero bueno Ellos también Tienen sus opciones El brasilero La nieve Lo llaman No lo tienen Y es algo Que buscan ¿Y los precios Están dolarizados O es un intermedio Entre la inflación Argentina Y el dólar De 210 pesos? Mirá Hay de todo Desde ya Y lo que Yo creo que poco a poco Se va acomodando Hoy no Hay mucho precio Todavía barato En Bariloche Hay mucho precio Todavía Dado En un cambio Todavía medio lógico Pero bueno Debido a la inflación Y todo Todo va teniendo Sus variables Y sus cambios Gracias Martín Muy amable Un placer Ahí estaba Martín Marsiglio Que es empresario gastronómico Ahí en el Cerro Catedral En Bariloche Este año El clima está ayudando muchísimo Al turismo Especialmente en el Sur Maxi Porque el año pasado No fueron tan buenas las nevadas Por eso están muy ilusionados Con tener una mejor temporada Una cosa que no quería dejar de contarte Es que el lunes Mientras algunos estén disfrutando Del feriado largo Y cuando se conmemore El 20 de junio Cristina Kirchner Va a reaparecer en escena Ah mirá vos Va a reaparecer en un acto Que está organizando la CTA Esto va a ser En Avellaneda Ahí va a tener Participación Sin Alberto Fernández En principio al lado Que fue el último acto En el que se la vio En el de Tecnópolis Bueno Que desató toda esta crisis Que terminó con la salida De Matías Pulpa El lunes En conmemoración del 20 de junio Cristina Kirchner Va a estar Ferraresi Ferraresi no estaba con Alberto Pero Ferraresi es ministro de este gobierno Pero parece que Bueno Está cerca de Cristina Atención Que la última vez que apareció Cristina No sé si se acuerdan La última vez que apareció Cristina Fue en Tecnópolis Desató una crisis interna En el gobierno Renunció el hombre De más confianza En economía De Alberto Fernández Renunció Lo echaron por la ventana Después de la crisis Que desató Cristina En Tecnópolis En el aniversario De YPF Y se vino una corrida Al dólar Es decir Se desató Esa misma semana Después de la renuncia De Culfa A mitad de semana Empezó El desarme de posiciones De bonos en pesos Y la brecha cambiaria Se fue Del dólar Contado con liquidación De 210 pesos A 240 Como está en el día de hoy O sea que atención Que evidentemente Hay mucha expectativa Por lo que pase con Cristina El lunes En este acto que contás Está convocando la CTA Y está diciendo Que tiene La palabra de Cristina En Avellaneda ¿Qué pasa con la interna De Milley? Bueno la interna de Milley Está como la de Alberto Y Cristina Claro De muchísimo menos volumen Y de repercusión Por lo menos para la gente Pero se convirtió En el culebrón del invierno Hoy Milley Tiene dos espacios Bien marcados Dentro de lo que es El armado De su fuerza política Tenemos ahí Unas imágenes Milley ahí en el centro Y dos polos Bien constituidos En uno de ellos Está Carlos Maslatón Que lo estuvimos Entrevistando Esta semana Y la semana pasada Contando un poco De esta interna Y a la vez está Ramiro Marra Y Eugenio Caselles Que es un legislador Porteño Que en su momento Entró con Roberto Lavagna Que estuvimos tratando De hablar con él Dice que está corrido De esta interna Que hace tiempo Que ya no está Y que decidió Aislarse del espacio Con Eugenio Caselles Ramiro Marra También hablamos Y él dice Yo tengo una excelente relación Con Karina Milley Traten de bajar la espuma Ahora El que muestra Las diferencias Es Carlos Maslatón Que se convirtió En el vocero De este espacio Es el hombre Que junto con Algunos youtubers Con alguna gente Que lo acompañó A Milley desde el principio Están marcando Las diferencias ¿Cuáles son las diferencias? Bueno Aparecen las diferencias Con lo que es El entorno más cercano Hoy a Javier Milley Uno es Karina Milley Su hermana Apodada El jefe Por Javier Milley Y es la persona De más confianza Del economista liberal Libertario Y líder de ese espacio Al lado de él Aparece otra figura Que es la de Carlos Kikuchi Que es un hombre Que en su momento Fue vocero De Domingo Cavallo Durante la década De los 90 Y que hoy Lo consideran Como el principal operador En las sombras De Javier Milley Y es muy criticado Por el otro polo Que ahora te voy a contar Cuáles son las críticas Que le hacen Por otro lado También está Mariano Gerván Que fue un hombre Que fue Prosecretario administrativo Del Senado Durante la gestión De Mauricio Macri Un hombre Medio vinculado Al PRO Que también es un operador Político De este espacio Y por último Otra persona Que aparece Que es Alberto Venegas Lynch Que es una especie De prócer Para los liberales Un intelectual Una persona Que es de referencia De Javier Milley Y es uno de los Que habría tendido El puente Con Mauricio Macri Para que empiecen A hacer estas reuniones Y estos zooms Para explorar Una potencial alianza ¿Cuáles son las diferencias En concreto Que hay entre estos dos espacios? Lo tenemos En la siguiente placa Uno tiene que ver Con el armado territorial ¿Sí? Unos creen Que hay que armar Con dirigentes nuevos Con gente Que no esté contaminado Con el mundo de la política Pero que hay que ir Haciendo un armado territorial En las distintas provincias La propuesta de Kikuchi Básicamente Es armar Con los partidos Conservadores Del interior del país Por ejemplo Buzi en Tucumán Fuerza Republicana De Tucumán Exactamente Y ahí aparece Una tensión Que siempre fue histórica En la derecha argentina Que es Los liberales Por un lado Con una visión Más economicista Versus los conservadores Que también tiene Una mirada económica Pero también tiene Una mirada social Mucho más dura Y mucho más Incluso hay Dentro de este armado De estos conservadores Hay muchos reaccionarios Que defienden El golpe militar De 1976 Defienden a los militares Y no es exactamente La misma línea Que la de por ejemplo Carlos Maslatón Y la última tensión Tiene que ver Con la relación Con Macri Porque hay un sector Que ve con buenos ojos Que va a ir a una alianza Con Mauricio Macri Para llegar a un balotaje Y eventualmente Llegar al poder Mientras que el sector De Maslatón Está distante de eso Y acusa De querer hacer un pacto Con como dice él Sombrilla Larreta Lo acusa A Horacio Rodríguez Larreta Y también A Mauricio Macri Dice que Milley se va a terminar Vendiendo barato A Macri Lo dijo así A Juntos por el Cambio Que planteó Milley De todo esto La única referencia Que hizo Milley Durante estos dos días Es en este tweet Que también tenemos Ahí en pantalla Que dice Bueno Hace una chicana Sobre un tweet anterior Y dice Tengo demasiados temas De los que ocuparme Mientras viajo Por el mundo Para hablar sobre el liberalismo Como para perder tiempo En marginales Con necesidad de figurar Marginales Con necesidad de figurar Sí, de todas maneras Esto es La respuesta de Milley A Carlos A Maslatón A mí ya me un poquito Me aburrió Prefiero ver Borgen A la noche Que leer los tweets De Maslatón Pero me aburrió un poquito Pero ¿Leyeron los tweets De Maslatón? Yo me quedé yo Hace dos días Pero dijo Que recaudan 100% Barrani En negro Y ojo que Maslatón Dice que puso guita En la campaña de Milley Que es el armado No solamente la militancia Sino que puso plata Lo cual puede ser muy probable Porque Maslatón Es conocido Como un hombre Que en el mundo De las criptomonedas Ha hecho mucha plata Más allá de Su trayectoria En el mundo financiero En su momento Viene de una empresa .com Que bueno Él salió Hizo mucha plata Se muestra Entonces Ojo el tema ese El financiamiento En negro De la política Porque insisto Todos dicen Pero es lo que pasa En todos los partidos políticos Bueno pero vos venís De un partido político Que decís Voy en contra De la casta política Lo otro es El pago De la militancia Con cargos en el estado Es decir con el presupuesto Algunos de los militantes Que son escrachados Dentro del liberalismo Por algunos personajes Que están O cercanos a Maslatón O en contra De Milley Y que estaban Muy activos En las redes sociales Y que muestran Y que muestran Los recibos De sueldo De 190 mil 200 mil pesos En la legislatura porteña O en otros organismos Como contraprestación De su militancia política En las redes Entonces Ojo el tema Maslatón El poder de daño Que puede tener Maslatón En el caso Mirá A mí ya me aburre Pero ojo Que estás hablando De alguien Que está en la cocina De la política De Avanza Libertad Y en la cocina Muchos creíamos que no Pero parece que también ocurre Como en el resto De la política Financiamiento en negro Pago de cargos políticos Y demás Cosas que si Cualquier fiscal Dicho por un dirigente Del espacio Lo denuncia Tendría que agarrar Y decir Bueno a ver Esto como hay que investigarlo Y el otro tema Maslatón No sé si vieron también Yo dije Me aburre ya Y no quiero ponerlo Al aire y demás Pero no sé si vieron La asociación Que hace con Milley Y las estafas piramidales En los últimos días Se dedicó a tuitear Cómo Milley Que fue a Colombia Aparece con speakers Que eran estrellas De Cositorto En PSOE Y cómo lo interpela El propio Malatón A Milley Diciendo Cómo puede ser Que un economista Esté promocionando Esquemas Ponzi Y estafas piramidales No solamente por el caso De COINX Sino también Por el caso de PSOE Entonces Ojo con ese tema Porque me parece Que es un tema complejo No sé si tiene que ver Con esta movida política Del armado Pero Algunos dicen Tiene que ver también Con que Los que lo apoyaron A Milley En algún momento Dijeron Le bajamos Le bajamos la palanca Sectores de Juntos Por el Cambio Y sectores de este Oficialismo De este Oficialismo Por eso La sospecha De que Malatón También tiene Vínculos con El oficialismo De turno Y que en su momento También se reunió Con Macri Pero que en su momento Lo hacía crecer A Milley Para deshacer Las posibilidades De Juntos por el Cambio Es cierto Una cosa muy Compleja En términos Del tableo político Ahora Las cosas que denuncia Maslatón Si son ciertas Tienen un poder De daño enorme Sobre la figura De Javier Milley Mirá el último El último tweet De Carlos Malatón Milley Te conozco detalladamente Siempre te tuve Por inteligente y loco Pero no por boludo Tal vez te dio miedo todo Y querés rajarte No sé Esto es de hace Una hora Sí, sí, sí Pero busquen Los tweets Donde lo escracha Directamente Con las estafas Piramilales Y los esquemas Ponzi Diciendo como un economista Está promocionando Esquemas Ponzi Esto de que vos Pones la plata Y el último Que salió Perdió ¿No? Y lo escracha Directamente Con Cositorto Y Zoe Dice Vos estás yendo Ahí a Colombia Financiado con personas Que estuvieron financiadas Por Cositorto Y Zoe No sé si lo vieron eso Con la foto de Milley Y aparece Milley Con la persona Que estaba Con Cositorto Promocionando conferencias Y de coaching Y todas esas cosas Que son simplemente Recaudación De plata De los desprevenidos Está Adrián Sack En Estados Unidos Adrián ¿Qué tal? Muy buenas tardes Maxi Querido equipo Bueno Aquí seguimos Con la preocupación Por lo que hizo ayer La Reserva Federal Lo que veíamos anticipando Desde hace un par de semanas Ya Que era Aumentar el tipo de interés Más allá de lo que tenían previsto Lo aumentaron Lo aumentaron Un 0.75% O 75 puntos porcentuales Como lo dicen muchas veces En otros medios Y la verdad es que Ayer En un primer momento Tuvo una reacción positiva Por parte de los mercados Habían frenado su caída A los tres principales Indicadores De Wall Street Pero después de eso Empezó a subir El rumor De lo que iban a hacer Los privados Con ese interés ¿No? Sobre todo los bancos ¿A cuánto iban a aumentar? Por ejemplo Algo que importa mucho Acá en los Estados Unidos Donde el 65% De la gente Es dueña de sus casas Y paga hipotecas ¿No? Que iban a aumentar Que se iba a ver Reflejado inmediatamente Y amplificado Sobre todo Lo que tiene que pagar La gente Por hipotecas Acá Por sus casas Todos los meses ¿No? Y sí Hoy se dio El salto más grande Desde 1987 En lo que se pagan hipotecas No saltó hasta Un 5.78% Que era Algo que no se veía Hacía muchos años El año pasado Pagabas un 2.93% De hipoteca Suena a números Pero es un salto Realmente grande E inmediatamente Se traslada A toda la economía Entonces ¿Cuál es el comentario? Acá Dicen que la medicina Aplicada para el dolor De la inflación Que es un dolor Que no conoce Nadie Por una generación completa Hablamos de 40 años Más de una generación ¿No? Es demasiado fuerte Esta medicina Y temen justamente Que lo que sucede El año próximo Lo dicen varias consultoras Es una recesión Suave Mild Es el El término en inglés Que habla más de algo Templado Más que de algo suave ¿No? Que representaría Cerca Una caída De cerca De entre 1 y 1.50 Del PBI Para el año que viene Que puede ser suave Para acá Para Estados Unidos Pero el efecto Arrastre Que puede tener En el exterior Sobre todo Sobre todo para nuestros Países emergentes Puede ser Realmente mayor ¿No? O sea Ahora estamos Con esa preocupación Y con los mercados Que como te dije ayer Lo tomaron bien Pero hoy se empiezan A dar cuenta De lo grave Que puede ser Esta situación Y están otra vez cayendo El Dow Jones Sigue cayendo Cerca de 700 puntos Está debajo Por momentos De los 30.000 puntos Ahora está un poquitito Por arriba Que es una línea caliente ¿Sí, Maxi? Sí, Adrián Sabés que Es muy importante Lo que estás contando Porque efectivamente Esta suba de la tasa Que fue En línea con lo esperado Pero La suba más fuerte De 1994 Es decir Exacto Tres cuartos de punto Estamos hablando De 0.75 Que para Estados Unidos Es un montón Y el anuncio De que Probablemente En julio Vuelvan a subir La tasa Lo mismo 0.75 Es decir Mucho más agresivo De lo que era Hasta ahora La Reserva Federal Ojo con ese tema Porque El canal de transmisión Para la Argentina Algunos dicen Bueno Pero la Argentina No tiene capitales Que se vayan No estaba usando El financiamiento externo No Pero cuando ocurre eso Empiezan a devaluar Todos los países De la región Y eso Le pone Mucha más presión Al tipo de cambio En la Argentina Que lo tenés atrasado Lo tenés con brecha cambiaria Y además En algún momento Si Suben Como están subiendo La tasa de interés Eso fortalece El dólar Y en algún momento El precio de las commodities Cuando salga el efecto Ucrania Tiene que caer Porque Están medidas las commodities En dólares Sube el precio del dólar Baja el precio de las commodities O sea que Ojo con esto Que estás contando Porque es un nuevo escenario También desde el punto de vista Internacional Ya no es la plata barata Como había tenido Argentina Durante la última década Y no la aprovechó Pero es muy interesante Lo que contás Adrián Y bueno Y toda la discusión También que hay en Estados Unidos Porque están con la inflación Y con esta suba De la tasa de interés Los norteamericanos Se empiezan a ajustar Porque es La suba de la tasa de corto Te encarece el crédito De corto Y la suba de la tasa de largo Te encarece el crédito Para comprar vivienda Lo cual enfría El mercado inmobiliario Ojo que también Para Estados Unidos Esto es un tema En una economía Que está muy brava Con el 8,6% de inflación Sí, sí Un 8,6% de inflación Y además Este interés Del que estamos hablando Porque hablamos De que subió Un 0,75% ¿En qué se traduce? ¿Cuál es la tasa de interés hoy? Y está entre 1,75% y 2% Viste que no es exacto eso Siempre ahí Como un colchón Bueno ¿Qué creen La mayoría de las consultoras? Que el interés De ese 1,75% a 2% Se va a ir a 4% Para antes de fin de año Eso sería un freno Muy grande Para la economía ¿No? Un frenazo Para poder parar los precios Pero también para Bastante Se enfría bastante La actividad Y puede crecer El desempleo Acá lo pueden hacer Porque tienen un margen Importante Tienen un 3,6% De desempleo Los trabajos han vuelto Eso es lo que dice Biden Pero lo que desgraciadamente volvió Y después de muchísimos años Es también la inflación Que es un escenario Que como te dije Hay toda una generación Que no sabe exactamente Qué hacer con eso Y lo que quieren hacer Es sacárselo de encima Que termine Que pare esta fiebre Porque realmente dificulta mucho La estabilidad económica Y sobre todo Las perspectivas A futuro Gracias Adrián Impecable como siempre Adrián Sack Desde Estados Unidos Querías completar algo Con el tema Milley Sí Básicamente A ver Que además de lo que pasa Con Milley Y esta interna Todo esto Sumado a las declaraciones Referido a la venta de órganos A las armas Empieza a impactar fuerte En las encuestas Tenemos una encuesta De la Universidad de San Andrés Que hace cada dos meses Es siempre la misma No trabajan para ningún político Con lo cual es bastante Aséptica Digamos Y es la encuesta Que le había dado En su momento a Milley Como el dirigente Con mejor imagen del país Hace dos meses Con el 42% Y con el único Casi con Diferencial positivo Tenía 3% Imagen positiva Positiva menos negativa ¿Cómo está ahora? Milley Quedó tercero en el ranking 34% Y menos 11% En el diferencial Entre la positiva Y la negativa ¿Sí? Vuelve al podio Horacio Rodríguez Larreta Quedó en el 38% Imagen positiva Y menos 8% Ojo con este también De diferencial Viene cayendo también Larreta Es buena noticia para él Porque Vuelve al podio Pero sigue cayendo Sostenidamente Atrás Patricia Bullrich Con 36% Imagen positiva Y menos 12% De diferencial Y de nuevo Como te decía Tercero Milley 34% Pierde 8 puntos de imagen En dos meses Y pasa de tener Diferencial positivo A estar en menos 11% Muy atrás Cristina y Alberto Obviamente La reta Y el aparato político De Juntos por el Cambio Festeja Que Milley Descienda en las encuestas Hay toda una movida Muy muy fuerte Yo lo vengo contando Para algunos Que cuando dicen esto Los milleyistas Que están un poco perdidos Algunos Están escondidos ahora Porque lo están persiguiendo Con el tema de los contratos O esto o lo otro Es cierto Que Juntos por el Cambio Lo puso en la mira A Milley Hace ya varias semanas Y todo el aparato Político Mediático Y económico De Juntos por el Cambio Y sobre todo De la reta Y también de los radicales Pero fundamentalmente De la reta Busca destruirlo a Milley Eso es cierto Porque lo ven como Una amenaza Que divide el voto De la oposición Y que le quita chances A Juntos por el Cambio De ganar En la primera vuelta El año que viene Pero también se ve Una movida De un sector Insisto Del oficialismo Que lo impulsó A Milley Maslatón los demiente Dice No recibimos dinero Del oficialismo nunca Que parece también Haberle bajado la palanca Es decir Que los dos Aparatos políticos Más importantes De Juntos por el Cambio Y del Frente de Todos Ahora lo consideran Un enemigo importante Y por eso Están jugando Muy muy fuerte Recordemos además La Universidad de San Andrés Como vos decís Hace su propia encuesta La Universidad de San Andrés Que ideológicamente Es lo más cercano A Juntos por el Cambio Y a Milley Pero hacen su propia encuesta Pero el resto De las encuestas Las financian O el gobierno O Juntos por el Cambio No hay más Son los que tienen La billetera Para financiar Todas las encuestas ¿Qué está pasando Con el precio Del pollo? Hacemos un toquecito Con eso Contamos que Era uno de los aumentos Más fuertes En el último año ¿Cuánto había aumentado? 86% 86% Sí, más arriba Que la carne vacuna Obviamente que la carne de cerdo Lo que más aumentó El pollo Y ahora volvemos a la calle Porque hay una novedad Están pidiendo la detención De Beliboni Atención con esto Ahora va a contar Pablo Vinocur Está Roberto Domenech De la Cámara De Faenadores Avícola Domenech Gracias por atendernos Muy amable ¿Cómo anda? Bien, bien Muy bien ¿Qué tal Maxi? Bueno ¿Qué pasó con el precio Del pollo? Que muchos decían Venía atrasado Hubo evidentemente Una sustitución De carne a pollo Pero estamos hablando 86% de aumento En el último año Muy por arriba de la inflación No, bueno No es una sustitución Es un crecimiento Permanente Muy fuerte Que estamos teniendo Por supuesto Acompañando Las exportaciones De carne De carne bovina Y evidentemente El consumo Se vuelca Por el bajo precio Que tiene el producto De todos modos En ese mismo En esa misma línea El 86% Sin duda Es el medido A público Directamente Donde ahí sí Hay un cambio No voy con esto A echarle la culpa A los comerciantes Nosotros en el último año Hemos tenido 68,5% De aumento En nuestros costos Con un impacto Muy fuerte Prácticamente De marzo Para acá Por el cambio En los precios Del maíz Y de la soja Nuestro salido De fábrica En el último año Registra un 71,1% De aumento Sí Salido De fábrica Y después A ese punto Si le manejamos Un 25,30% Que trabaja El comerciante Hace que Que aparezca Este número Pero Hoy el precio real Pesos En el pollo Salido de fábrica Son 225 pesos El kilo de pollo Más el 10,5% De IVA 20% De nuestro costo Es maíz 17% Es soja 22% En mano de obra Tenemos todas Las paritarias En este momento A las tres Principales Molineros Federación De la carne Federación De la alimentación Cerradas por seis meses No hay más que eso Seis meses En los cuales manejamos Un 33,35% De aumento Ajustable Cada dos meses Y bueno Después tenemos Casi un seis por ciento De energía Un siete y medio por ciento De logística Hay un contexto Donde lamentablemente Es inevitable Que se haya trasladado Puntualmente Creo que ha aparecido Todo de golpe En este mes Porque se movió Un poco la carne De nuevo Y la diferencia Se hizo más grande Y como yo En un momento Comenté con el secretario De comercio anterior Que me dijo ¿Cómo se movieron Los precios? Digo Si no aumenta El comerciante Yo paso a tener Problemas de inseguridad De cobranza Porque tiene que tener Un mejor margen ¿No es cierto? La inflación es para todo Ahora Ahora Domenico Es muy interesante Lo que usted dice Usted dice Bueno Las faenadoras avícolas Los que Procesan el pollo Ustedes dicen Bueno Con el aumento Que hubo De los insumos Fundamentalmente El maíz De alimentación Y demás La disparada De esos precios Nosotros tuvimos 71 por ciento De inflación En salida De fábrica Lo que sería Aumentó Aumentó el precio 71 por ciento Por eso Lo que se llama La inflación mayorista En salida de fábrica Ahora La inflación minorista Que es la que mide El INDEC Está hablando De casi 86 por ciento Obviamente Una cosa es el nivel De precio Ha habido una inflación Adicional Que le han metido A la cadena De comercialización Evidentemente Al tema del pollo ¿No? Si Lo que pasa es que A ver Hay distintas cosas Evidentemente El INDEC Toma referencias Sobre 80 puntos De venta 80 puntos De venta Dentro de un producto Como el que nosotros Tenemos Que hay productos De batalla Que es el pollo Congelado Menudos en su interior Aditivado Después No es lo mismo Tomar la referencia De un pollo De 2 kilos 800 Que tomar la referencia De un pollo De 2 kilos O de 2 kilos 300 Tenemos Contra eso Los supermercados Que si yo digo Que vendemos A 2.25 Masiva hoy De golpe Te van a aparecer Este fin de semana Ofertas de 220 Y bueno Es parte Del juego Que hace el comercio No es Que nosotros Lo alentamos Pero de golpe El pollo Es un llamador Importante Para que la gente Venga Mientras que En algunos sectores Sin duda De la capital O del Gran Buenos Aires El pollo Es un El comerciante Es el mejor referente Y garante Del producto Que le está entregando A Doña Rosa O sea En eso Incluso La referencia Que Tom La variación Que tiene El INDEC Está entre 310 pesos Y 335 pesos Del relevamiento Que hace Lo mínimo Y lo máximo Y nosotros Cuando ponemos IVA Es un producto Que lo estamos entregando Entre 250 Y 265 pesos Ahí sale de fábrica Ese precio Domenecho Gracias Y el kilo ¿Y el kilo cuánto está? El kilo de pollo Y 325 Según el INDEC 325 pesos Según el INDEC Sí, sí Anda por ahí Después depende del barrio Sí, en Recoleta Ayer estaba No, estaba al doble En 750 En 750 Me quedé sin tiempo Domenecho Gracias Muy amable Ahí estaba El presidente De la Cámara De Fajardo El Sabícola Atención Mostrame la calle Porque hay un último momento Lo que está pasando Con la movida Ahí en 9 de julio Sigue el caos de tránsito El reclamo Y que los Atienda el ministro De desarrollo social Esta postal La vamos a ver Por lo menos Hasta las 20 Eso ya está confirmado Y están discutiendo Extenderla Pero la noticia De último momento Es que Eduardo Beliboni El líder Del polo obrero Recibe su primera Denuncia judicial Por extorsión ¿Quién la presentó? Juan Pablo Chiesa Que es un dirigente político Vinculado a Guillermo Moreno Titular del partido Aptitud Renovadora Vinculado a Guillermo Moreno Titular de Aptitud Renovadora Fue candidato En algunas oportunidades Pidió la detención Inmediata De Eduardo Beliboni Y lo denuncia Por extorsión Invocando el artículo 168 Del código penal O sea que el peronismo Le está tirando con todo A la izquierda Le está tirando con todo A Beliboni Un peronismo disidente Recordamos que Es el peronismo histórico El peronismo clásico Que se opone A determinadas manifestaciones A los movimientos sociales Le está tirando con todo A Beliboni Le mete una denuncia A Beliboni Y pide la inmediata Detención Y además lo acusa De hacer manifestaciones En la ciudad de Buenos Aires Como su partido político Es de la ciudad de Buenos Aires Lo acusa De hacer manifestaciones En la ciudad Siendo que él vive En otro distrito Del conurbano bonaerense Bueno Primera denuncia entonces Por extorsión Y piden detención inmediata De Eduardo Beliboni Por estas manifestaciones Que van a durar Por lo menos hasta las 20 Atención con esto Porque por un lado El endurecimiento De Zabaleta Que no lo recibe directamente Decimos que quiere congelar Los planes sociales Están con todo el tema Del FMI Pero además Quieren hacer una redefinición De los planes sociales No lo recibe Y después el peronismo Metiendo una denuncia penal A Beliboni En extorsión Es una denuncia penal Pidiéndole la detención Ojo que Vamos a ver Ese enfrentamiento Y esa amenaza Que tiene también El peronismo por izquierda Que son el polo obrero Y los movimientos sociales Que le comen voto En una situación económica Como la que estamos Viviendo ¿Qué pasa con el dólar? Mirá Maxi En un mercado Complicado afuera Por lo que decía 2,40 Lo que decía Adrián Digamos Por la suba De la tasa de interés El contado con liqui 242 Es el valor máximo En la semana Tenemos una suba De 2 pesos Respecto ayer El blue 216 Bien Ahí está Las cotizaciones Sigue esta brecha Que se amplió En la última semana Ya están llegando Mariana Y Roberto Gracias A Baronil Ahí en Corrientes 2,2,3,8 Este fin de semana El domingo Este domingo El padre Este Robertito Voy yo entonces Lo hice en el corte Antes Mariana Les quiero decir Podés tocar un poquito Mirá que viene la parte Ah, me dejás tocarte Pensé que No, no, no Aparte Aparte el saquito Claro Aparte este saquito Saben que es de pana De ese material Que vos A mí me encanta No, me encanta Ay, a vos me dices Se puso colorado Montenegro Sí, está colorado Montenegro Se ríe y se puso colorado Bueno, pero te queda muy bien Muy elegante ¿En serio? Te queda lindo En serio ¿Por qué te voy a mentir? Me queda varonil Te queda muy bien Muy varonil Ahí está Un beso a la gente varonil Se quedan con Mariana Chau Chau